Muy bien, hoy tenemos algo especial, tenemos un predicador invitado, alguien que tiene un testimonio que estoy seguro va a ser de bendición para todos nosotros. Espero que todos los que estamos aquí, los que están viendo por internet en nuestra página en vivo ahorita sean bendecidos por el testimonio que nos va a dar. Y quiero que él mismo se presente, quiero que él mismo nos diga quién es, pero yo solamente les puedo decir que él está viendo nuestra iglesia por algún tiempo. Él fue sacerdote de la iglesia católica romana durante 20 años, estuvo en seminario y todo lo demás, pero el Señor lo alcanzó y se volvió a Cristo. Y eso es de lo que nos va a hablar hoy. Así es que quiero invitar a nuestro hermano Cipriano Valdés que por favor pase al frente. Hermano Dios le bendiga. Gracias Pastor. Y adelante. Gracias. Señor les bendiga hermanos. Gracias a Dios porque estamos en esta noche aquí. El pastor, su pastor de español, me dio el tiempo que yo utilice hablando a ustedes. Prediqué en una ocasión en una parte en el estado de Texas, en Houston, y había arriba de las dos mil personas en el templo. Y el pastor me dijo, tiene usted diez minutos. Le digo, bueno, me voy a parar y les voy a decir, el Señor les bendiga y me bajo. Pero cuando yo empecé a hablar, el pastor sube al púlpito y me dice, Pastor, tome el tiempo que le parezca necesario a usted. Entonces le dije al público, prepárense porque salimos a las dos de la mañana. Y en esta noche quiero decirles a ustedes, el Señor, el Señor salva. Él da vida eterna. Pero, pues vamos a la Biblia. Quiero leer nada más unos dos, tres versículos. Busquen por favor, los últimos cuatro versículos del capítulo 3 de Juan. Amén. En honor a la palabra del Señor nos ponemos de pie. El que de arriba viene, es sobre todos. El que es de la tierra, es terrenal. Y cosas terrenales, habla. El que viene del cielo, es sobre todos. Y lo que vino, y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios, habla. Pues, Dios no da el espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida. Sino que la ira de Dios, está sobre él. Palabra de Dios. Sentaditos, queridos. Mi nombre, Cipriano Valdés Jaimes. Soy mexicano. Nací en el estado de Michoacán. Hace mucho tiempo. Creo que no hay persona aquí dentro del recinto que tenga mi edad. Tengo, si llego al 26 de este mes, voy a cumplir 89 años. Pero, el Señor da la vida. Él le dice a Moisés, dile al pueblo de Israel, Jehová es tu Dios. Y alargará tus días en la tierra donde Él te va a conducir. De tal manera que, Él es el que nos da la vida. Y el que alarga nuestros días. Es una bendición vivir mucho. Y vivir bien. Y vivimos bien cuando estamos en la persona de Cristo. Vivimos bien cuando tenemos vida eterna. Hace, repito, mucho tiempo, que yo fui niño, como ustedes en otro tiempo también. Y a los 12 años me invitaron a un colegio católico, un seminario católico en el estado de Guerrero. Y aquí pasé encerrado 12 años. Después de haber terminado mi primaria en el pueblo donde crecí, en la tierra caliente del estado de Guerrero, yo fui al colegio, 12 años en este lugar. Aquí me dieron el primer año de latín. Me dieron aquí la secundaria, la preparatoria, que están encerrados en cinco años de latín que yo estudié. Aprendí latín. El latín de Cicerón. Traduje, traduje, traduje discursos y cuantas cosas. Seminario menor. Entramos 84 a mi curso de primer año de latín. Y después de los cinco años de latín me dieron tres años de filosofía. Ya sumaron ocho. Y después me dieron cuatro años de teología. Y fueron 12 años los que pasé encerrado. Cuando estaba yo en el segundo año de teología, me llamó el rector del seminario y me dijo, Cipria, él era uno de mis maestros. Cipria, el excelentísimo señor obispo te llama porque va a darte las órdenes menores. Entre las órdenes menores, ustedes habrán visto esa corona que antes traía el sacerdote aquí, rapada la cabeza. Esa es la tonsura. Y yo pedí perdón y le dije, por favor, dígale al excelentísimo señor obispo que yo no quiero que me dé las órdenes menores. Eso fue en el segundo año. En el tercer año de teología me vuelven a llamar. Y vuelvo a rechazar. En el cuarto año de teología ya no pude hacer más. Entonces me dieron las órdenes menores, me dieron el subdiaconado, me dieron el diaconado, y también en el último domingo de octubre, me dieron el presbiterado. Fui ordenado sacerdote el 18 de octubre de 1951. De aquellos 84 muchachos que entramos al primer año de latín en 1939, en diciembre, solamente llegamos siete. Se llegó el día de la ordenación. Es un pueblo, una ciudad católica completamente chilapa. Todo mundo aquí está llena esta ciudad de templos católicos. Y aquí, en uno de estos templos que se llama El Dulce Nombre de María, aquí fuimos ordenados. Veníamos en fila. El obispo sentado, rodeado de sacerdotes, el templo lleno, las voces del seminario, cien voces cantando. Y me tocó, y me tocó mi turno, me hinqué delante del obispo. Y el obispo, primeramente me dio una charola de oro, donde había una hostia blanca. Y me dijo, padre, recibe esta hostia, y con ella el poder de convertir el pan en el cuerpo de Cristo. Y después me dio una copa así, que se llama Calix, en ella un poco de vino. Y me dijo, recibe el poder de convertir este vino en la sangre de Jesucristo. Y yo acepté aquello, porque lo había estudiado en el dogma católico. Y después me dijo el obispo, recibe el poder de perdonar pecados a todos tus semejantes. ¿Cuánta gente confesé, hermanos y amigos? Veinte años, perdonando pecados. Cuánta gente, yo creí que yo no estaba bien para el sacerdocio, porque yo era un muchacho alegre, pues tal vez distraído. Y yo pensaba, yo no puedo entrar aquí como sacerdote, porque ¿quién se va a querer confesar conmigo? Nadie. ¿Quién va a querer oír la misa que yo celebre? Nadie. Y créanme, fue todo al contrario. Fui párroco en distintas partes, en la Tierra Caliente fui párroco, muy joven. Después de un año de ordenado, yo dirigí una parroquia. Después fui a la costa, dirigí otra parroquia y yo llenaba templos. En la costa es difícil hacer que vayan los hombres al templo. Y aquí yo hablé al Señor y hablé al Espíritu Santo y le dije, Señor, ayúdame para que esta gente venga al templo. Y una noche, el Señor me dijo, haz una misa solamente para hombres. Y los domingos, hice una misa solamente para hombres a las ocho de la noche. No vengan damas, por favor. Esta es misa para los hombres nada más. Y empezaron a llegar los hombres hasta llenar el templo. Y el obispo me visitó y me dijo, ¿qué hizo? Le digo, nada. Pero, ¿cómo es que vienen los hombres? Llenos hasta las puertas del templo. ¿Qué hizo? No, solamente puse una misa para hombres. Así me fue como sacerdote. Pero, señores, yo quiero decirles esto. Aquello es una religión. Nosotros estamos no en una religión, sino en una comunión. El cristianismo es comunión. Religión es lo que el hombre ofrece a Dios. Comunión es lo que Dios quiere con el hombre. Y tenemos que procurar la comunión. Pero esa comunión íntima, tremenda. ¿Y qué hizo? Se llegó el tiempo en que yo tuve que salir de la iglesia. Confieso esto. No me echaron. Salí porque me estaba esperando el Señor afuera. Me gustan mucho las puertas porque por las puertas entra uno y sale uno. Y yo entré por la puerta. Y cuando quise salir fui y le dije al obispo quiero hablar con el obispo le dije al secretario. me anunció y allá voy para adentro a la oficina del obispo. ¿Qué andas haciendo? Vine a saludarlo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás en la iglesia? Bien. Pero ¿Vas a salir o qué qué deseas? Le digo voy a salir de la iglesia. ¿Por qué no estás a gusto ahí te cambio? No. Me voy de la iglesia. Donde vas no sé qué vas a hacer no sé de qué te vas a mantener no sé lo que sé es que me voy. El obispo un hombre bueno naturalmente bueno se levanta del escritorio va a un va a una cómoda me trae por ahí unos blancos y los llené. ¿Qué era aquello? La solicitud de mi separación a Roma. Me voy porque no quiero estar ya aquí. Y salí de la iglesia católica así. No peleé con nadie. Voy y saludo a todos. he hablado con sacerdotes al por mayor porque quisiera que uno se convirtiera al Señor para que continuara dando testimonio de lo que Dios puede hacer en el corazón del hombre en la vida del hombre cambiando al hombre porque solamente Dios puede cambiarnos. salí busqué trabajo inmediatamente lo encontré después de que me dieron un trabajo bastante bien en la capital de la república en la ciudad de México no me presenté al trabajo la persona que me presentó con quien me iba a dar trabajo dentro del gobierno me dijo ¿qué pasó Cipriano? Le digo no, no me presenté dice me voy a la Baja California quieres irte a la capital de la Baja California le digo sí voy por allá y me vine a Mexicali pasé a Mexicali y ahorita que el pastor lo estaba lavando dije no Mexicali se quema uno ahí está bueno para hervir me pasé a Tijuana y oíganme el Señor después de tres días que estuve hospedado en un hotel salí a la calle y el Señor tenía un misionero en la calle primera y niños héroes donde está la catedral en Tijuana había un hombre con un altero de folletos de esta clase amigos y hermanos yo dentro de la iglesia católica fui una fiera corría a las personas que me querían hablar de la Biblia de inmediato las corría bola de ignorantes que aprenden unos versículos de la Biblia y luego enseguida los quieren andar enseñando a todo mundo cuánta gente corrí en las parroquias mandaba tocar las campanas para que sacaran cuando iban evangélicos a repartir literatura yo mandaba tocar las campanas para que se juntaran los jóvenes o hombres y sacaran a los evangélicos del pueblo recuerdo el hecho de que en una ocasión recogí 66 Biblias a una señorita que vino a estudiar que vino a trabajar a Texas y le tocó con una con una familia cristiana y le enseñaron salvación vida eterna y esta muchacha fue a su tierra y allá empezó a dar clases de Biblia personas católicas de la iglesia me dijeron padre la hija de fulano de tal fue a Texas y ahora vino a dar protestante cuando tenga culto me hablan ustedes y vamos a ir a verla prontito me fueron y fueron y me dijeron allá ya está la muchacha dando clases de Biblia y allá voy me paro en medio del grupo que estaba ella instruyendo en la Biblia y les digo lo que va a pasar es que cuando ustedes me pidan una misa yo no la celebro cuando me digan que venga a ver un enfermo no vengo cuando ustedes quieran un bautismo no lo hago cuando quieran una algo para sus difuntos tampoco lo hago la pobre gente se espantó y empezó a entregar las Biblias 66 Biblias que yo mismo despedacé y les metí fuego en la tierra de mi esposa antes de que yo llegara aquí en ese pueblo habían quemado una camioneta una avioneta de personas que iban a distribuir literatura cristiana a otra la balasearon y después pasaban las avionetas tirando literatura sobre el pueblo tomaba yo el micrófono y me comunicaba con el pueblo y les decía toda esa literatura todas esas Biblias evangelios de San Juan folletos y demás tráiganlo porque no tienen el de la iglesia católica no tienen el de la iglesia católica y la pobre gente llegaba con los folletos y demás y yo a quemarlos los que saben a la ciudad de México en la calzada de Guadalupe hay muchos templos católicos muchos templos cristianos para ir a donde está la virgen de Guadalupe es la calzada de Guadalupe yo me metí aquí a retar a los pastores ahora me doy cuenta que los mujeres son los que están en la puerta y que están allá personas que están que están ayudando en el servicio del señor y ellos salían a encontrarme para que yo entrara le digo no háblenme al que está en el púlpito con el quiero cuántas cosas indebidas hice quién quién oraría por mí yo no sé pero muchas personas debieron orar muchas personas pidieron que yo me convirtiera porque yo estaba haciendo mal a muchas personas retirándolas de Cristo impidiendo que se acercaran a Cristo pero el señor me esperaba y para eso empezó a trabajar cuando yo todavía estaba en la parroquia ya no quería yo confesar personas tenía sacerdotes que me ayudaban en el desempeño de el trabajo en la parroquia yo le decía la secretaria por favor diles a esos a los padres que se sienten a confesar por favor yo no quiero confesar a nadie ya no bautizaba yo niños me tocaba celebrar cuatro misas los domingos y le decía la secretaria distribuye las distribuye las misas entre los padres pero yo ya no quiero celebrar misa el dogma católico nos obligaba a celebrar y hacer las misas que son la repetición de la muerte de Cristo en el Calvario y la carta de Hebreos dice que Cristo no muere más fue única la muerte del Señor con ella salvó a la humanidad antes de que él viniera y después de que él viniera a todos los hombres no hay necesidad de volver a repetir la muerte del Calvario y yo lo hacía y lo hacía con mucho respeto y yo creía que realmente Cristo cuando yo lo invocaba él venía a la hostia y tomaba posesión de ella de tal manera cristianos yo tuve fe en eso creía que cuando yo pronunciaba las palabras de la consagración sobre la hostia creía que Cristo venía y tomaba posesión de ella ahora ya no es pan ahora es el cuerpo de Cristo aquí está su alma aquí está su divinidad aquí está todo un Dios en mis manos yo me hincaba adoraba la hostia y enseguida la levantaba y el pueblo decía señor mío y Dios mío bajaba la hostia la colocaba sobre el altar y yo creía que en cualquier momento la hostia se iba a menear porque era Cristo vivo después tomaba el cáliz lo levantaba y el pueblo decía señor mío y Dios mío yo me hincaba adoraba el cáliz lo cubría y seguía con las manos juntas porque había tomado la hostia seguía la misa cuántas misas celebré por los divuntos para sacarlos del purgatorio hay purgatorio no es un dogma inventado por Roma me ha tocado hablar con sacerdotes y me tocó hablar con un arzobispo conocido mío y él me preguntó me hizo una pregunta un poco fuerte me dijo cipria que piensas de la muerte del cardenal en guadalajara y le digo una muerte muy muy cruel muy fea repentina pero voy a contestar Rafael así se llamaba el arzobispo voy a contestarte lo que le dije al abogado que está aquí con nosotros él me hizo la misma pregunta y yo le dije morir vamos a morir todos pero lo que yo siento estaría preparado el cardenal para morir en ese momento Rafael si no estaba preparado el cardenal se condenó Rafael tú sabes que no hay purgatorio hay un cielo eterno y hay un infierno eterno el que va aquí nunca sale el que va allá nadie lo echa afuera el arzobispo cayó no me dijo si es cierto lo que estás diciendo o no es cierto pero él cayó completamente le digo Rafael tú has estudiado mucho estuviste en los Estados Unidos estudiando en una universidad católica te mandaron a Francia a otra universidad católica fuiste a España a otra universidad por último fuiste a Roma sabes mucho tú sabes que no hay purgatorio que después de muertos viene el viene el juicio y el Señor conoce a los justos a los que le aman y él les da su lugar la Biblia dice que después de esto el juicio hermanos amigos el Señor me esperaba en Tijuana vine a Tijuana buscando trabajo todavía y me dieron trabajo inmediatamente la persona la persona que me recomendaba era un contador público y él venía a la contabilidad al estado de Baja California me presenta con el señor gobernador de ese tiempo y el señor gobernador me da una tarjeta y le ponen la tarjeta si no tienes trabajo para esta persona invéntalo fulano de tal me dio la tarjeta así y no me presenté a la Cruz Roja pasaba yo por la calle primera y niños héroes donde está la catedral aquí había un americano con un altero de estos folletitos cuando yo paso me dice señor un folleto recibo yo el folleto y veo ha oído usted las cuatro leyes espirituales dije protestante este es un protestante pero voy a leer di unos pasos me separé de él Dios te ama pues dije yo ya sé que Dios me ama pero que me encuentro con este versículo porque Juan 3 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en el cree no se pierda mas tenga vida eterna pero este folleto este versículo yo lo he leído me quedé pensando y vuelvo a repetirlo lo vuelvo a leer por tercera vez este versículo yo lo he leído pero aquí está de otro modo no no estaba de otro modo el que estaba de otro modo era yo el Espíritu Santo estaba trabajando conmigo a marchas forzadas yo creo aquí en este momento de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en el cree no se pierda todo aquel que hermoso está ese hermosas esas palabras todo aquel el briago el ladrón el adúltero el fornicario el asesino el mentiroso el hablador el calumniador todo aquel que en el cree no se pierda entonces la salvación en cierta forma ya no estriba solamente en el poder de Dios sino en la decisión de usted y mía quiero quiero que Dios me salve si si leí ese versículo Dios tiene plan para mi vida si tiene plan para mi vida él pensó y me hizo pensó y lo hizo a usted segunda ley el hombre es pecador y está separado de Dios si es cierto el profeta Isaías dice que nuestros pecados han hecho pared entre nosotros y Dios estamos separados de él y continúa a los que creyeron a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios si nosotros cristianos nos conociéramos nunca nunca le daríamos las espaldas a Dios nunca nos negaríamos a dar el paso necesario para que Dios nos diera vida eterna pero cuántas personas no quieren la vida eterna con cuántos he hablado yo no sé en 1951 yo fui ordenado sacerdote en el 71 20 años después el señor me está llamando y yo le digo sí y de 1971 a la fecha no me ha venido un pensamiento de volver a donde estaba quiero estar con el señor y le digo quiero irme contigo a donde tú quieres a donde tú estás no quiero ir a ningún otro lado por favor tengo 43 años sirviendo al señor con lo poco que puedo he recorrido varios estados de aquí de la unión americana he ido por todo aquí al estado de Washington al estado de Oregon Texas Florida el estado de Florida y han dado por distintas partes cuántas gentes criaturas se han acercado a Cristo pero cuántos han rechazado una de las personas a quienes les hablé señor valdés todo lo que dice usted es cierto solamente que no quiero arrepentirme la Biblia dice no quiero la muerte del pecador sino que se convierta y viva y cuando dice esto en Ezequiel le digo señor yo también no quiero la muerte del pecador sino que se convierta y viva la condenación es tremenda separación eterna de Dios separación eterna hermanos amigos yo no sé cuántos de ustedes hayan venido solamente por ver que digo pero no no es esa mi finalidad mi finalidad es que ustedes en esta noche ustedes se informen tengo vida eterna sí o no he cambiado hay muchos cristianos que llevan el nombre pero no llevan la vida yo tuve que dejar mucho dejé mi familia porque no querían que saliera dejé los pueblos que me sostenían dejé compañeros dejé superiores y cuánta gente dejé y salí solo y dejé todo no traje nada de la idolatría nada me vine así allá dejé la sotana allá dejé los ornamentos allá dejé el cáliz allá dejé todo no volví a confesar a nadie no volví a celebrar una misa no volví a nada de lo que yo practicaba antes cambio el apóstol san pablo dice de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas para él pasaron he aquí todas son hechas nuevas hay personas que dicen yo no más esto una señora de los pentecostés muy sencilla dice el señor me ha quitado todo solamente no ha podido con el cigarrito dije sinvergüencita como no va a poder él puede con todo y así nos pasa solamente el señor no puede quitarme esto si puede si tú lo obedeces yo sé yo sé dime que no puede el señor tenemos que cambiar queridos tenemos que cambiar Cristo dice yo soy la puerta yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida que queremos que queremos si y él dice no se puede servir a dos señores o estás con Cristo o estás sin Cristo o eres un mundano o eres un cristiano les dije que soy michoacano y los michoacanos somos muy dicharacheros dicen que no se puede chiflar y comer pinole no se puede estar con un pie en el templo y otro en el mundo no se puede o aquí o allá y yo veo eso mucho 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 hay veces que me vengo dolido en el alma hablo de una cosa y saliendo de la puerta del templo me encuentro con los con los hombres que están pensando en el partido de fútbol en el box del sábado no no al templo venimos a otra cosa y lo que veo queridos que no nos gusta hablar de Cristo a nadie afuera y Cristo está diciendo de la abundancia del corazón habla la boca de lo que traes adentro y tenemos que aprender dicen lo bueno hasta de los malos y lo malo ni de los buenos tenemos que aprender el mundo nos da ejemplo el mundo habla de lo suyo hasta se gritan de una punta a otra no vamos al partido no vamos al baile no vamos a la cantina no vamos a esto ellos nos dan ejemplo y porque nosotros no decimos vamos a la iglesia no se apenen que yo temblando estoy porque los latinos decían pozo jacten judicio dice más después de esto el juicio haber juicio como nos vamos a presentar delante del señor y esto no es regaño yo así hablo no no se espanten esto no es regaño ni puedo yo regañarlos a ustedes nomás quiero que ustedes reflexionen un poquito todos bueno ustedes vinieron los que no vinieron pero vamos pensando de veras de veras hace una semana mi mi esposa me pues a mí me gusta que me manden porque obedezco mi esposa me dijo dice me traes por ahí una de una tiendita por ahí yo que entro a la lamentada tiendita y cuando me va diciendo un muchacho de los que me iban a atender ahí en la carnicería padre cipriano no le digo que padre cipriano no le digo no me estás confundiendo dice yo conozco un señor pero parecido a usted señor si soy padre tengo cuatro hijas y seis nietos y si yo hubiera permanecido allá donde estaba metido esas vidas estuviera nada más en la mente de Dios pero él pensó en mí pensó en mi esposa la madre de mis hijas y pensó en mis hijas y en los seis nietos y los quiero mucho pero mucho a todos hijas y nietos los quiero bastante y ahora que digo nietos por ahí viene el señor este de Roma viene para acá aquí a los Estados Unidos y viene a darles facultad a los sacerdotes de que les perdonen a todas las damas que están provocando el asesinato de los niños en el vientre ahora les da la facultad a los sacerdotes de que ellos les perdonen a las que estén bien arrepentidas quien le dijo que él va a perdonar pecados el hombre no puede perdonar pecados a otro hombre quien puede perdonar pecados sino solamente Dios yo soy el que perdono tus pecados yo soy el que borro tus rebeliones yo Jehová cuando se le antojó a Pedro a Pablo o a Mateo a todos esos cuando se les antojó decir que iban a perdonar pecados ustedes se encuentran en la Biblia eso no no esas son invenciones el hombre no puede perdonar pecados a los hombres es Dios el que perdona es Dios el que salva cuántas cosas aprendemos dentro del catolicismo romano le decimos a María Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ella no ruega por nadie oiganlo bien ella no ruega por nadie y María no es madre de Dios quien les dijo a ustedes y quien les dijo allá que María es madre de Dios no María es madre de la humanidad de Cristo no de la divinidad no le podemos decir madre de Dios no el vino siendo Dios se encarnó en las entrañas de María para convertirse en un hombre perfecto hombre y perfecto Dios es el puente es el enlace entre la humanidad y Dios él es el abogado el apóstol San Juan dice hijitos míos estas cosas los escribo para que no pequeis pero si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo él es el abogado él es el intercesor él es el mediador él es el salvador y en ningún otro hay salvación porque no se ha dado a los hombres otro nombre en el cual podamos ser salvos en ningún otro oh hermanos ojalá pudiéramos hablar pero si en particular en lo personal uno a uno antes no me gustaba hablar a poquitas personas vine a dar mal 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 del romanismo católico a veces los días de la virgen de guadalupe me tocaba hablar a diez mil obreros en las fábricas bueno pero desde que vi que el señor le habló a nicodemo solo y cuántas cosas le reveló el señor a nicodemo y luego le habló la samaritana también y cuántas cosas le reveló a la samaritana hablándole solamente a ella dice dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren porque dios tales adoradores busca que le adoren y cuántas cosas hermosas le reveló hermanos amigos si tienen alguna duda de lo que he dicho háganme preguntas y voy a aceptarle voy a aceptarles ahorita unas preguntas a las personas que quieran hacerme alguna pregunta levante la mano levante la mano voy a ir con el micrófono para allá para que todo el mundo escuche la pregunta el que quiera hacer alguna pregunta hágala hágala ante todo gracias por venir a hablarnos es una presencia la suya muy especial yo creo que para todos aquí yo nací en una familia católica y fui católico hasta que conocí a cristo a los 28 ahorita tengo 51 y recuerdo mucho mi infancia mi padre era de michoacán también católico pero él siempre era una de las personas que veían a jesús a dios en la en la creación lo que dice romanos que dios está visible a todos nosotros a través de las cosas creadas pero mi pregunta es esta estoy pensando en amigos muy queridos con los que crecí hermanos casi que son católicos y sus esposas católicas de hueso colorado con los que es muy difícil hablar de esto que usted nos está hablando y me pregunto usted que ha estado de los dos lados que tienes autoridad espiritual no por haber sido padre sino la misma que tenemos nosotros que viene de dios no viene de nosotros viene de dios cuál es una forma cuál es la forma de acercarnos o cuál es la forma de traer a esas personas tan amadas a cristo obviamente tenemos que hablar si no hablamos pero a lo mejor no tenemos que hablar porque hay una barrera tremenda entre el católico y nosotros entonces yo ahorita lo escucharlo me vienen deseos de orar por ellos y sus esposas son las que los separan tal vez qué nos dice al respecto bueno a ellos tenemos que en primer lugar decirles yo te amo pero dios te ama a ti el amor de dios es infinito y dios no quiere que tú te pierdas y lo que practicas te lleva a la perdición estás perdido yo quisiera que leyéramos alguna alguna parte de la escritura y podías leerle pues yo pienso el capítulo 3 de de san juan el capítulo a todos los que creyeron a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de dios uno es una criatura una cosa es ser una criatura y otra cosa ser es un hijo este púlpito es una criatura del evanista este púlpito se vende y se lo trae se lo traen los diáconos aquí al servicio de la de la iglesia pero un hijo no se vende un hijo es algo especial un hijo es heredero un hijo posee todos los bienes de su padre un hijo es algo especial nacido del alma lleva la misma naturaleza que tienen sus padres entonces ser hijo es una cosa ser una criatura es otra cosa entonces tú eres una criatura de dios pero cuando tú aceptas a cristo entonces él te da la potestad de ser un hijo de su padre dios podemos podemos entrar en distintas formas yo yo ahora antes sentía difícil pero yo empecé a distribuir a distribuir folletos y empecé a hablar de tal manera que en Tijuana yo me convertí en Tijuana en la calle primera y niños héroes y entonces yo empecé a distribuir literatura me subí subí en los camiones iba por todo el boulevard Aguacaliente donde se paraba el camión allá me bajaba y me venía con el otro camión distribuían de los folletos ahí tenemos que trabajar tenemos que servirle al señor sí entonces se puede así ahora hablo de salvación a personas en distintas formas y se han acercado muchos mucha gente se ha salvado gracias al señor otra persona para aquí aquí en frente tenemos una qué tal buenas noches mi nombre es Gloria yo vengo del estado de Sinaloa de una familia ambas religiones del catolicismo bien fuerte bien arraigado y del cristianismo del lado de mi madre era el cristianismo y del lado de mi padre el catolicismo catolicismo pues yo fui bautizada en el en el catolicismo sí pero bueno hay bastante confusión cuando uno es niño sí se confunden para mí fue una época ok pues para dónde voy en los domingos me subía al púlpito tocaba el pandero y en las noches rezaba el padre nuestro no y la verdad que pues yo ahora doy gracias a Dios porque finalmente yo para todos aquellos que que están en esta situación que que a lo mejor digo yo pues Dios nos muestra el camino finalmente yo vine yo fui bautizada aquí en la iglesia gracias a Dios sí cuando fui llamada hace tres años sí pero mi pregunta es ahora tengo un esposo católico filosofía estudió filosofía es científico doctor médico muy reconocido y cómo puedo hacer yo como esposa pues no yo pues cómo puedo ahora sí que él no rechace la religión porque él dice como usted dice allá en Roma es y dice la grosería es puro esto y yo no creo en eso y no creo en la religión pero bueno llevo ya bastante en esto y es una lucha ahora porque yo vengo a la iglesia porque ahora yo si me dice si tú no eres mala porque vas a la iglesia y le digo es que es un llamado de Dios el ir a la iglesia es el bautismo es un llamado de Dios solamente fui obediente entonces mi pregunta es ¿qué puedo hacer con mi esposo? usted casó con él sí ya siendo usted cristiana no 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 también era católica en el tiempo que casó con él sí católica también sí bueno bueno busque literatura cristiana y póngale entre entre los libros de él si usted no puede hablarle directamente ¿verdad? una señora en Texas me dijo ¿qué hago? yo estoy casada con un hombre con un hombre que un español dice que fue sacerdote católico y ahora es maestro en la universidad de aquí de Chihuahua bueno dice ¿qué hago con él? le digo póngale literatura cristiana en medio de los libros que lee si no le puede hablar dice no le puedo hablar porque es una fiera entonces le digo póngale un póngale un folleto de salvación en medio de los libros y cuando llegue a hacerle alguna pregunta usted contéstele bíblicamente y yo le digo a usted si no puede hablarle a él entonces póngale un folleto dentro de los libros que le estudie Gloria a Dios ¿alguien más? ¿alguien más? un par de preguntas más por allá tenemos una persona voy para allá Dios le bendiga pastor por su vida yo también vengo como usted de una iglesia católica yo tuve muchos cargos en iglesia era líder de todo era cucaracha de la iglesia cuando el señor me alcanzó allá en el Salto Jalisco fue a través de la alabanza ¿a través de? de la alabanza de la alabanza yo escuché la alabanza allá y me llenó mi corazón tengo ocho años tengo quince años en el evangelio y este me aparté poquito muchas cosas volví este vine me vine a Tijuana como usted Tijuana digo Tijuana hermosa yo la amo mucho porque es una tierra de bendición aunque digan lo contrario donde quiera pero es una tierra de bendición que nos bendice a todos los que venimos mi pregunta es esta yo estoy siguiendo el camino del señor tengo la mitad de mi familia mi esposo se apartó por muchas cosas me encuentro mi hermana aquí en San Fernando y me dijo una cosa que me dolió mucho y que no le pude contestar y esa es mi pregunta me dijo hipócrita tú serviste a Dios en nuestra iglesia en donde nos enseñaron tú le diste tú le diste la carne al diablo y ahora le da los huesos a Dios y a mí me dolió mucho eso no supe qué contestarle si me explico ella es católica si usted ahora cristiana cuántos años lleva dentro de la iglesia ocho años cuántos ocho ocho y yo me duele mucho en mi corazón porque todo he tenido respuestas he tenido muchos liderazgos en la iglesia pero eso me lastimó mucho porque yo no le doy la carne al mundo yo le doy los huesos a Dios no señora no 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 póngase en calma y usted háblele bíblicamente ella es bien católica católica que me lastima el católico pues no lee la biblia hermana él no lee la biblia no sabe de biblia verdad este necesitamos hablarle acerca del amor de Dios para con él busque un texto en romanos pero los que viven según la carne dice romanos ocho ocho dice pero los que viven según la carne no pueden agradar a Dios hermana tú no estás agradando a Dios estás viviendo según tu capricho y tu humanidad pero usted puede darle un folleto también un folleto de vida para vida eterna de salvación y póngaselo por ahí cerca haga eso haga eso y cuidado con eso que a mí me han soltado pero de distintas de distintas maneras han tratado de insultarme pero no me insultan no 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 dígame si tengo una pregunta que me dieron escrita dice quiere preguntar acerca del limbo o del purgatorio dice sé que el Vaticano vetó o quitó uno de estos cuál es el que dijeron que siempre no existe el limbo o el purgatorio el limbo yo quisiera que quitaran el purgatorio porque se equivocan se equivocan mucho las gentes hay personas que dejan fortunas para que sus parientes les estén mandando celebrar misa todos los días todos los días misa por él misa por él para sacarlos del purgatorio señores no existe el purgatorio por vida de Dios no existe el purgatorio es una mentira del diablo eso sí es del diablo verdad con la esperanza me voy a morir aunque lleve la vida que lleve pues me voy al purgatorio y después mi familia me va a sacar con rosarios con misas con comuniones que hagan por mí y no sales mira vas a ir al infierno esa es trampa del diablo el purgatorio es trampa del diablo quiere engañarte para que te vayas así y te vas y te condenas vamos a dar tiempo para una pregunta o dos más nada más alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacer nadie por allá por allá aquí aquí en frente y luego voy para allá para atrás esas son las dos últimas preguntas buenas noches respecto a la idolatría en el caso de nuestras familias que son católicas y que de alguna manera en mi caso personal he expuesto con mi familia el lugar que tiene Dios que Dios es lo máximo y como a veces nuestra familia digamos confía más en las vírgenes o en los santos y ciertos rituales o cosas cuántas vírgenes existen en una parte la virgen de Guadalupe en otra la virgen de los remedios la virgen del Carmen la virgen del sagrado corazón de Jesús la virgen de la caridad la dolorosa y mil vírgenes la misma virgen María la madre de Jesús no es madre de Dios acuérdense que en Cristo hay dos naturalezas perfectamente definidas perfecto Dios perfecto hombre como Dios no tiene mamá como hombre tiene a María entonces no es madre de Dios es madre de la humanidad de Cristo del hombre no del Dios me entendía honesto si o no si bueno entonces es madre de la humanidad de Cristo no de la divinidad porque María no es divina María dice o María sin pecado concebida no María nació como nacimos todos nosotros María nació fue una humana completamente una mujer obediente respetuosa fina creyente obediente pero una mujer no una diosa señores por favor si oiganlo bien esto y échenme la culpa a mí si usted no la aguanta échenme la culpa a mí yo le estoy enseñando eso bueno muy bien tenemos una pregunta más si señor hermano para mí lo más difícil ha sido yo he sido cristiana por muchos años si un hermano mío es testigo de Jehová y quería hacerle esta pregunta a usted ha tenido usted alguna experiencia con un testigo de Jehová así como no me visitaban bastante los testigos de Jehová pero sabe cómo les puse yo a ellos los agraristas porque dicen que ellos van a permanecer aquí en la tierra que la tierra es de ellos ellos van a permanecer en la tierra nosotros no estamos niegan el cielo niegan el infierno pues entonces lo que decían los antiguos comamos y bebamos que mañana moriremos no hay caso verdad niegan el cielo niegan el infierno pues entonces la tierra y entonces comamos y bebamos que mañana moriremos yo quiero decirles por último no anden creyendo en imágenes no anden creyendo en imágenes no hay hombre que pueda salvar a otro hombre de tal manera que no le vayan a pedir a Martín de Porras a Martín Caballero no le vayan a pedir a Agustín a Pedro a Juan a ningún no hay hombre que pueda salvar a otro hombre entonces quien es el Salvador solamente Cristo solamente Cristo únicamente Cristo únicamente Cristo y yo quiero decirles que cuando el Espíritu Santo ayuda cuando invóquenlo ustedes cuando el Espíritu Santo ayuda hay personas muy sencillas muy sencillas que saben y entienden completamente lo que es la vida eterna una persona que se confesaba conmigo allá en la costa vino aquí a Tijuana y esa persona le hablé yo llegó a la casa ahí y este estuvo con nosotros ahí unos días le hablé de la salvación de vida eterna y ella en el desayuno dice entonces María no es madre de Dios no entonces María no nos da vida eterna no entonces no le puedo pedir a ella no y a San Juan tampoco y a la Virgen del Carmen tampoco no más Cristo solamente él bien entonces yo quiero recibir a Cristo yo quiero recibir a Cristo y cinco hicimos oración y en la noche cuando íbamos a cenar viene ella con la medalla de la Virgen de Guadalupe con la medalla con el escapulario de la Virgen del Carmen con el Rosario con todo aquello que eran medallas las traía en la mano y que me las entrega dice entonces todo esto ya no sirve le digo no dice entonces téngalo una persona sencilla pero entendió perfectamente que solamente Cristo daba vida eterna y que los demás no hay personas que creen en los ángeles un ángel es muy poderoso un ángel en una noche mató todos los primogénitos en Egipto un ángel en una noche mató 187 mil asirios eso dice la Biblia todos los ángeles del cielo no pueden salvar a uno de ustedes porque porque la Biblia dice la salvación la puso el Padre en Cristo solamente él es el Salvador él es el mediador él es el que pagó por todos nosotros por todos los pecados de nuestra vida él pagó entonces los ángeles no pueden salvarnos no no pueden darnos vida eterna no hay ángel que pueda salvar un hombre no hay santo que pueda salvar un hombre no dicen que hay santos que hicieron tanto sacrificio que les sobraron les sobraron méritos para entrar al cielo y por eso es el tesoro de la iglesia católica los méritos de los santos y entonces con esos nos salvan a nosotros y nos dan indulgencias y nos dan perdón no crean esto esto es mentira pero yo quiero en esta noche si hay alguna persona que no haya recibido a Cristo o si usted tiene duda de que usted está salvo porque el cristiano debe saber hijitos míos estas cosas os escribo para que no peguéis pero si alguno hubiera pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo entonces yo quiero en esta noche pedirle a una persona que que no esté segura de su salvación o que quiera por primera vez hacer oración yo le invito a que levante la mano una persona yo quiero orar con usted una persona una persona el Señor le bendiga otra persona otra persona otra persona otra persona que quiera invitar a Cristo a su corazón levante su mano por favor otra persona otra persona que quiera invitar a Cristo a su corazón quiero quiero orar con usted otra persona levante su mano otra persona yo voy a templos y yo hago personas que levanten la mano para indicar que quieren que quieren aceptar a Cristo otra persona por ahí alguien más nadie más todos ciertos que están salvos el cristiano debe saber para que pueda llevar una vida bien debe saber que está salvo otra persona voy a pedirles que se pongan de pie y las personas que levantaron la mano tengan la bondad de venir aquí por favor por favor las personas que levantaron la mano allí en la primera grada por favor ahora sí hincaditas ahí y vamos a orar señor en voz alta ustedes señor gracias te doy por haberme llamado en esta hora yo te alabo te bendigo porque tú eres un Dios lleno de misericordia señor te pido perdón de todos los pecados de mi vida estoy arrepentido en esta noche padre abro mi corazón para que Cristo entre en él para que me cambie para que yo sea un verdadero hijo de Dios señor yo te pido por mí por mi familia te pido señor que nunca me abandones yo quiero ir donde tú estás y quiero practicar mientras viva en el tiempo quiero practicar el amor tuyo para los demás padre permíteme hablar yo quiero dar testimonio de ti a todas las personas quiero que otras gentes se salven quiero que otras personas te amen padre santísimo te doy gracias porque tú ahora me has recibido como un hijo tuyo como una hija tuya padre todo esto te lo he pedido en el nombre de mi salvador y señor jesucristo amén padre amén gloria a dios gloria a dios que el señor aplausos aplausos aplausos